Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo, que eres chiquita y bonita, casi como eres te quiero. No, pareces amapolita, cortada en el mes de enero, ya no vivo donde vivía. Ahora vivo en un estero, a esa joven me la llevo. Aunque me cueste dinero. Ya no vivo donde vivía. Ahora vivo en una loma. Quisiera ser gavilada y que tú fueras paloma. Cuánto me gusta esa joven para que fuera mi amor. Si por ella me matara, no sintiera ni el dolor. Cuánto me gusta este rancho. Por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. No. 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 Gracias.